Estamos en Medellín 5 de febrero del año 2019 vengo de Ottawa ahora si saque la lista bueno Aurelio para empezar yo sufro de amnea del sueño y se supone que debo dormir con una maquinita pero yo esa maquinita como que no me gusta y me fastidia entonces no me la pongo entonces yo duermo muy poco Aurelio porque mi papá se fue de la casa hace muchos años y cuando él se fue yo asumí como las responsabilidades entonces a mí que me pasa que yo duermo como pues focosamente con un ojo abierto porque vivo como alerta cierto ¿cuántas horas duerme? por ahí 5, 6 no, duerme muchísimo sí pero muchísimo experimento la mostraré pero con pasillas sí, me ayudo con valeriana y con melatonina para que me ayude a... pero se despierta todo o sea, quiere manejar manualmente algo que el organismo tiene automático y lo quiere manejar manual es como un piloto de avión de esos Jumbos un avión super automático y el capitán lo quiere manejar todo manual exacto lo va a manejar peor peor, sí señor yo he tenido aquí capitanes de avión me dice Aurelio mi avión aterriza y decola con el computador mejor que si yo lo manejo y me lo pone en la pista el avión lo hace todo claro mejor que si fuera yo el que lo aterrizara igual aquí igual aquí, sí ¿usted es capaz de hacer un pelo? no ¿usted es capaz de hacer hueso? no pero el organismo sí ¿usted es capaz de hacer sangre? no pero el organismo sí ¿usted es capaz de hacer un centímetro de piel? no pero el organismo sí porque esas son funciones automáticas que tiene el organismo igual es el sueño el sueño no es manejado por el consciente el sueño es manejado por el inconsciente automático automático, claro tan automático es que usted va conduciendo por la autopista de Ottawa a plena velocidad sabe que conscientemente no se puede dormir pero como eso no lo maneja el consciente se duerme cuando menos piensa en un accidente se durmió, durmió, que manejando o fue el papa a decir la misa está lo más granado de Canadá ahí en la iglesia y lo agarra a usted el sueño usted conscientemente sabe que no se puede dormir qué pena roncando en plena iglesia claro pero se duerme porque es que eso no lo maneja el consciente entonces el problema es cuando uno es bebé duerme muchas horas más de doce cuando es bebecito se la pasa dormido eso va cambiando va cambiando en cierta etapa de la vida uno duerme ocho horas y eso lo tomaron dice que lo normal ocho horas pero eso no es lo normal a medida que uno va evolucionando ese tiempo va mermando va mermando va mermando va mermando y miremos cuántos duermen los grandes hombres o mujeres duermen cuatro horas tres horas Roosevelt el expediente le hacía una siesta de una silla y volví a trabajar le decían usted por qué trabaja tanto y yo no es que una siestecita yo no no tengo horas de sueño entonces como uno se programa es que si no duermo ocho horas me va a sentir mal y es que si no me duermo a las diez me va a sentir mal todas esas son programaciones que le está enviando al cerebro claro uno se duerme a las diez y como le dijo me va a sentir mal entonces el cerebro lo va a sentir mal como no durmió a las siete horas que le programó entonces se va a sentir mal pero es porque usted lo programó horas de sueño personajes ahora sí hábitos de doce grandes mentes este inventor muy conocido de cohetes y de aviones dice que duerme cuatro horas cuatro horas cuatro Winston Churchill dormía de tres de la madrugada a ocho de la madrugada cinco horas y después por la tarde volvía a hacer otra siesta Edison decía que dormir le hacía perder tiempo y trataba de hacer lo menos posible Edison tomaba siestas de media hora cada cuatro horas cuatro horas una siestecita ¿cuándo el cuerpo lo pidió? Mozart el compositor se quedaba componiendo hasta la madrugada luego dormía durante cinco horas antes de levantarse nuevamente y seguía componiendo cinco Freud de una a la madrugada a las siete de la madrugada seis horas Voltaire de doce a cuatro cuatro horas Margaret Thatcher de una a cinco cuatro horas Benjamín Franklin de doce a cuatro cuatro horas Obama de una a siete seis horas seis horas de doce a cinco y cuarenta y cinco Leonardo Da Vinci una siesta veinte minutos cada cuatro horas parecido a Edison a Edison veinte minutos este sí es el más corto con la Tesla ese sí que dormía menos semejante inventor semejante inventor semejante inventor dormía a dos horas semejante inventor entonces como uno se programa es que si no duermo es que no duermo siempre y además le revuelve medicamentos ya apague y vámonos en lo que es el reloj biológico lo tiene vuelto a cabo y dormir lo que pueda lo que no bueno lo que el organismo necesita dormir déjele eso a él es que eso es automático claro ah bueno bueno nosotros cuando estábamos pequeñitos o sea alguien nos dijo que nos habían hecho un hechizo a toda la familia y él como supo ese supuesto ser como supo como sabía de brujería a distancia no lo que enterraron dice que una cosa en el jardín de la casa de nosotros cuando vivíamos en Cali mi mamá lo encontró supongamos que lo han enterrado mis tres hijos son médicos mírenlo o sea ahí está en la foto la hija es veterinaria pero los dos hijos mayores son médicos y llevaban a la casa cuando estaban estudiando calaveras huesos cráneos y los ponían a la orilla de la cama y se acostaban a dormir con la tranquilidad del caso yo nunca les dije no me traigan cosas de cementerio aquí yo nunca les dije me van a salar la casa yo nunca les dije me van a traer mala suerte y nunca pasó porque no lo permitió terminar un uso de medicina y ya no hacen eso claro pero cuando estaban estudiando dormían ahí con calaveras claro en plena habitación imagínese entonces nunca les metí miedos nunca los condicioné eso está aquí en la mente también ah bueno entonces que más alados que los cementerios imagínese bastante huesos que hay enterrados allá eso era para que los cementerios se quebraran no tuvieran clientela como estarían desalados desalados y semejante negocio tan bueno ¿te has visto un cementerio quebrado? no, jamás quebrado huesos miedo a tener poco dinero o escasez ese es algo que o sea yo siempre trabajo, trabajo, trabajo produzco, produzco y no es que no me la gaste sino que siempre estoy pensando de que no me vaya a faltar por lo mismo tal vez de que cuando se fue mi papá tomé ese rol ¿cierto? siempre estoy pensando que me vaya a faltar vaya leía yo ahí en internet también como han hecho los grandes millonarios y dicen yo dedico un porcentaje de lo que me gano para ahorrar un porcentaje para ahorrar y con eso ya uno se se da esa tranquilidad siempre estoy pensando en el dinero que no haya escasez y eso y a mí a mí cuando estábamos pequeños pues con los primos y todo eso una vez me cerraron en un clóset y de ahí le tengo yo soy como claustrofóbico yo me subo en un avión a Eurelio y yo tengo que coger es más ya tienen el perfil mío de que yo creo que estar en la isla en el lado en el aisle en el pasillo en el pasillo para poder caminar cada que me empieza a dar como dices esa bueno cuando estábamos empezando los dos Ángela perdió un bebé y entonces pues eso nos afectó Ángela los dos sí los dos perdimos un bebé esposa eso fue una pérdida eso no fue un no fue un aborto pero cuando tenía como 20 años una novia mía quedó en embarazo y esa sí hizo un aborto yo le rogué le lloré que no que no pero ella no quiso y lo abortó teníamos un pastor alemán Aurelio que se nos perdió el perrito y ese perrito a mí siempre me quedó en la cabeza de que dónde estará dónde habrá quedado el perrito porque nosotros lo cuidábamos mucho entonces como que uno quisiera ponerse en paz con ese perrito que no fue que lo abandonamos sino que lo prestamos para que él enrasara a una perra pastor alemán y al que se lo prestamos se le voló y se perdió el animalito y nosotros tenemos dos dos perros dos labradores ah pues ya pagamos el teléfono hermosos que son pues son como los hijos nuestros porque nosotros no tenemos hijos entonces ese es uno a mí a veces me agarra mucho dolor en este hombro y acá en la cintura y quedó quedó como como chencha como decimos en el barrio o ya fuiste al médico a ver qué era sí él me dice que es pues por un lado parte de de la edad cierto que uno va y pero a mí siempre me ha caído el estrés o aquí o acá desde muy joven cierto y con mi papá que él se murió y pues siempre fuimos buenos amigos Aurelio pero quisiera pues como como que saber que él está bien que estamos pues yo hablé él se fue de la casa él se fue cuando yo tenía 11 años y cuando la mujer con la que él quedó aquí en Colombia lo dejó con una mano adelante y otra atrás él regresó nos llamó a Canadá porque nosotros nos fuimos sí me llamó a mí y y me dijo llorando pues estaba un poquito con traguitos en la cabeza un viernes por la noche y le dije ah pues te vuelvas él se devolvió y con los años regresó con mi mamá y él cambió mucho cierto y siempre fuimos muy buenos amigos tenías 15 más o menos como 11 cuando él se fue 11 11 y esas son mis cositas por ahora a Aurelio no pero a Aurelio le pregunta más ah no sí él me puede preguntar lo hay miedos no yo soy una persona como muy segura los miedos que te mencioné el miedo a a la escasez hay rabia cierro yo soy yo soy muy calmado pero cuando se me sale explosivo oh sí yo explosivo como decimos como decimos o cosa y un poquito o grosero vuela mierda al zarzo yo no a mí yo soy muy querido usted trapea el piso conmigo lo va a repero cuando se va en reversa conmigo yo soy son como esas bombas de los aviones están ahí pero cuando las sueltan son bombas pero están en el avión sí sí yo no soy malo no yo no soy vengativo no nada de eso no pero a mí alguien me hace algo que no me gustó y hasta ahí pero la rabia me dura me dura como unos dos o tres días la rabia no nos la da nadie no por lo menos se la toma sí pero o sea por ejemplo en la relación de nosotros yo no soy mujeriego no soy tomador ¿tristezas hay? tristezas y desde que se murió mi papá esa tristeza a mí pues cuando él se murió yo estuve muy fuerte organizé el sepelio hice todo lo que pero después incluso bajé de peso porque yo creo que el el desapego o la ausencia la empecé a sentir fue ya después ¿cierto? entonces eso es una tristeza que a uno le quedas así pero de resto yo soy muy feliz ¿culpas? ¿culpas? como que no me acuerdo de ninguna culpa pero pero yo sí por ejemplo el otro día en la oficina le dije a una señora que es la administradora que estaba comiendo una galleta y en inglés le dije que por qué no compartía entonces le dije si no comparte se va a engordar y entonces eso se volvió porque ella se sintió ofendida porque le le dije gorda y yo no sabía que ella tiene traumas de entonces pues después me dio pesar ¿no? porque pues yo no sabía igualmente uno a veces ofende a una persona diciendo un chiste bobo y sí le queda uno culpa a Aurelio pero así cosas graves que yo haya hecho y que tenga culpas no ah bueno ¿ustedes acuerdan cuando la abuela lo me decían ah sí yo cuando yo estaba bebecito a mí la abuela la bisabuela me ponían las piernas de ella y me chumbaban que lo envolvían a uno como un trato como un tabaquito y a mí me daba una rabia pero yo era muy bebé y me acuerdo de eso sí es que imagínese uno con una rasquiña y uno todo enchumbado así exacto lo ponían así y pero no yo era travieso eso sí cuando estaba jovencito chiquito yo era candela pequeña era pequeña ¿y dónde naciste? yo nací en Cali Cali nací en un barrio que se llama el barrio obrero y ahí vivimos como cuatro años y después ya nos fuimos a vivir a otros barrios listo vamos a escarbar y va saliendo más aprovechando que se puso todo blanco voy a contar de unas cinco a ver aquí otro momento o recuerdo te lleva a tu mente uno profundo dos más más profundo tres puede ser algo triste cuatro cinco veo es como un arco iris veo un arco iris muchos colores muchos colores amarillo y sale como en en ondas sale como en ondas y ahora esta otra vez todo blanco ahora está todo todo blanco muy bien volveré a contar otra vez de una cinco a ver a qué otro recuerdo te lleva a tu mente algo que te haya marcado uno dos tres cuatro cinco eso fue cuando me metieron en el clóset mis primos mis primos me metieron en el clóset y yo gritaba porque no podía salir yo grito porque no puedo salir estás pequeño si estoy pequeñito ya ha pasado como media hora y no puedo salir las puertas del clóset son de madera si las golpeas hacen mucho ruido alguien escucha y viene y te saca eso es de madera sí ya le pegué ya le pegué eso es me sacó la muchacha del servicio si ves era cuestión de aprovechar los recursos que tenías a la mano con la mano entonces perdonamos a esos primitos por bromistas sí bueno eso perdonemos a esos bromistas perdonemos a esos zumbambicos a ver perdonémoslos 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 fuera y ahora en ese espacio donde estaban esos zumbambicos bromistas coloca algo bonito puede ser un arco iris puede ser una isla puede ser el mar una playa o ángela ok ángela entonces coloca ahí ángela ahora con ángela en tu corazón y en tu mente ve profundo a otro momento que te marcó el día del funeral de mi papá el día del funeral de mi papá estaba fuerte y riéndome pero muy triste estoy riéndome pero muy triste y ya ya lo llevamos al a su último aposento estás seguro de que llevaron a tu papá allá así de bobo será tu papá que en vida no le gustaba ir a ese lugar y ahora ustedes lo llevan allá que esté por siempre si será cierto pregúntale a tu papá que si él está ahí a ver que te dice yo no creo que sea tan bobo pero hay papás muy bobos papá usted está allí como que no como que anda por el aire claro que va a estar ahí lo que está ahí es el cuerpo los despojos los huesos el andamio el esqueleto que lo utilizo eso es como yo tener un vestido de smoking que ya lo utilicé y entonces el vestido lo llevo a la lavandería yo estoy en la lavandería imagínese donde esa máquina empieza a dar vueltas y con ese jabón y yo allá dentro de esa máquina dando vueltas no yo no estoy con el vestido y entonces ¿dónde anda metido? pregúntale que si él ha estado contigo digo papá usted está aquí conmigo si dice que anda por aquí exacto que anda cuidándonos ya le puedes decir todo lo que quieras ahí lo tienes él simplemente se fue primero que tú para esa dimensión cuando digo primero que tú es porque tú también te vas a ir lo único que cambió aquí es el orden quien se iba primero de los dos por cuestión de edad se fue el primero pero tú vas detrás y Ángela también sí entonces ya le puedes decir a tu papá todo lo que querías y lo que estén dialogando lo repites para que quede grabado todo lo que tú le digas y lo que él te responde ¿estás bien? sí dice que está bien que yo esté puedo estar tranquilo y descansar que él está bien allá que ya después de hoy se va a ir tranquilo por allá que nosotros estamos aquí bien ah bueno ya siempre haciendo chistes como siempre diciendo dichos bueno sí pasaremos bueno chao gracias ya como que se fue maravilloso ahora ve profundo a otro momento al que te lleva a la mente no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu puedes ir a otra época otro lugar otro cuerpo otra gente no hay límites tú eres espíritu igual que tu papá vuela por el cosmos viaja a donde te lleve tu espíritu hay muchas casas blanquitas casas blanquitas muy caliente es muy caliente pero se vive bueno se vive bueno la gente es como sencilla la gente es sencilla y está rodeado por agua está rodeado por agua hay pescadores hay pescadores hay pescadores se vive como bueno como bueno se vive bueno y estoy ahí como sentado al lado de una barca estoy sentado al lado de una barca y juego como cartas juego cartas ¿eres griego? sí parece ser como griego soy griego pesco mucho pesco mucho la época es vieja sí las casas se ven como viejas pero blancas pero no veo más nada tu salud ¿tu salud ayer buena? sí me veo fuerte ¿cuántos años más o menos tienes? yo creo que como 30 ¿con quién vives? hay una señora que está cocinando y hay varios chiquitos por ahí jugando ¿eres feliz? sí me veo como callado pero contento soy callado pero contento ¿puedes ver cómo te llamas? ¿qué nombre llega a tu mente? ¿tamos? me llamo Tamos Tamos Sí creo que los chiquitos son mis hijos qué bueno ¿los amas? sí los quiero mucho y pesco para ellos esa barca es tuya sí tengo una barquita azul y el mío y hay unos perritos qué vida tan apacible tan bonita sí es tranquilo no hay afán no hay carro no hay nada ahora ve al final de esa vida tengo curiosidad por saber cómo terminó se volteó la barca se volteó la barca no pude nadar ¿estaba joven o vieja? un poquito canoso ajá estaba canoso ¿ibas solo en la barca? sí iba solo ¿te desprendiste fácil de ese cuerpo y esa vida? luché para no para no ahogarme luché para no ahogarme pero al final no pude pero al final no pude ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? voy para la luz voy para la luz si la luz lo permite haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dinos ¿qué debías aprender en ella? a cuidar aprender a cuidar a cuidar la familia la familia si la luz autoriza Tamos ¿qué consejo le enviar desde esa dimensión a Diego en la vida actual? que descanse que descanse que desacelere que desacelere que disfrute más que disfrute más ya estoy llegando a la luz ya estoy llegando a la luz Tamos Diego me dijo que tenía un dolor lumbar un dolor como en el hombro el cuello tú sabes ¿me indicas que estaba causando esos dolores? el remar el remar el remar el remar y el cargar y cargar que interesante Tamos ya esa vida terminó ya puede cerrar ese ciclo Diego en la vida actual no está cargando peces ni redes ni está remando pide permiso pide permiso a la luz y le retiras esos dolores que son consecuencias de tu vida ya me dio permiso ya me dieron permiso entonces retírale todos esos dolores a Diego en el cuerpo actual aplícale el bálsamo mágico sanador ya lo aplico en la espalda y en el hombro maravilloso ahora Tamos voy a leer lo que escribí con Diego a ver en qué más me puedes ayudar apnea del sueño ¿qué la estaba causando? por estar pendiente por estar pendiente que no vaya a pasar nada que no vaya a pasar nada que no me vayan a hacer nada que no me vayan a hacer nada que no le vayan a hacer nada a Ángela que no le vayan a hacer nada a Ángela a mi familia o a mi familia o a mis amigos alfonso decía cuando vayas a iluminar el cuadro de un santo no pongas la vela muy cerca porque lo puede quemar pero tampoco muy lejos porque no lo alumbra hay que buscar el equilibrio no exagerar entonces estamos retirar eso a diego para que él a partir de hoy pueda dormir tranquilamente descansar tú mismo le estás diciendo que descanse entonces ayúdale con eso ok punto siguiente siempre estoy pensando en el dinero que no hay escasez y yo veo que en esa vida eso era lo menos que te preocupaba sí porque había pescado mucho pescado sí pero igual ahora hay muchas casas hay mucha gente que necesita casas es como los peces ahora lo que se trata de pescar es clientes es diferente pero es la misma labor de pesca mientras haya gente ni estarán casas sí entonces le retiras que esa preocupación sufrir antes de que las cosas ocurran ok ok entonces estamos retirar eso a diego completamente punto siguiente claustrofobia temor a los espacios cerrados eso se originó en la barca cuando se volteó y no podía salir sí 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 entonces estamos retirar eso de una vez si lo que menos tiene en este momento diego es barcas ya no hay barcas entonces retirarles el temor al espacio cerrado al encierro retiraselo completamente o le dejamos un poquito de recuerdo no, no, que cuento de recuerdo retírele todo eso ya punto siguiente hace algunos años mi esposa y yo perdimos un bebé necesitamos dialogar con ese espíritu ¿nos haces la conexión? bueno listo conéctalo con diego iba a ser una niña iba a ser una niña pregúntale cómo se hubiera querido llamar francisca 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 pregúntale a francisca que si ese era el día que ella se tenía que ir pregúntale a francisca que te venía a enseñar a ti o a ángela que teníamos que ayudar a otras personas tenemos que ayudar a otras personas a los padres a los padres que estemos tranquilos que estemos tranquilos que estemos tranquilos que ella está bien yo estoy bien pregúntale a francisca que le quiere decir a su mamá que no fue culpa de ella no fue tu culpa que ella no quería venir yo no quería venir porque tenía miedo tenía miedo miedo del mundo miedo del mundo pero que está bien pero estoy bien ¿con quién estás francisca? con mi abuelo estoy con mi abuelo mi abuelo salvador mi abuelo salvador pregunta al abuelo salvador que si le quiere mandar algún mensaje a tu mamá sí que esté tranquila que esté tranquila que no se preocupe que está bien que no se preocupe yo estoy bien que él gozó mucho acá yo gozé mucho acá pero ya era la hora de ir pero ya era la hora de irme y francisca está jugando con con la prima lina francisca está jugando con la prima lina que la pasan bueno bueno despídete de francisca despídete de lina despídete de la abuelo salvador chao nos vemos estamos Diego me hablaba también de un perro pastor alemán que se perdió ¿qué le quiere decir? que lo queríamos mucho que le damos buena comida que yo lo bañaba que no queríamos que se perdiera pero el perrito está bien pero el perrito está bien está bien sí bueno punto siguiente hace algunos años tuve un incidente con mi suegra Lucila ¿qué le quiere decir de eso a Diego? que lo deje ir que lo olvide que no vale la pena eso no vale la pena entonces ayúdame con eso Tamos retírales a Diego y en ese espacio colócale algo bonito feliz, positivo una isla griega barcas, pescadores ¿listo? ahora otro punto bien interesante Tamos en esa vida por lo que yo veo tú eras paciente tolerante tranquilo relajado pero en la vida actual Diego es algo explosivo ¿qué hacemos con eso? ¿se lo dejamos o se lo retiras? quitémoselo eso, retírales completo y en ese espacio que quedó libre colócale algo bonito feliz, positivo a Ángela a Ángela entonces colócale a Ángela bueno Tamos esa es la lista que Diego me hizo pero tú lo conoces más que yo porque es tu misma esencia ¿qué más quieres cambiarle o retirarle hoy? que haga ejercicio que haga ejercicio para que sude y relaje para que sude y relaje el cuerpo bueno Tamos me despido para que continúes tu proceso en esa dimensión que la par del universo te acompañe siempre ¿consideras que Diego ya está preparado para regresar? sí ¿te encargas tú de hacerlo o quieres que lo haga yo? hazlo tú bueno entonces vete en paz Diego prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de isla griega que tanto te gusta a la orilla del mar junto a una barca azul y mientras disfrutas ese lugar ese momento yo voy a contar de una a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás pláááááseo y profundo cuando el organismo así lo determine sin condiciones sin pastillas sin jarabes cuando el organismo lo determine uno te sientes ligero te sientes liviano como el primero dos sigue regresando te sientes como una pluma como una pluma griega tres sigue regresando te sientes lleno de paz lleno de amor de tranquilidad cuatro preparado que va a despertar el más feliz de todos los griegos sin ningún dolor sin ningún cansancio cinco despierta y hay mucha bobada no díganos usted que recuerda no todo muy bonito recomienza esta experiencia otros griegos sí claro permites compartirla sí por supuesto entonces vamos a suspender ya la película gracias estamos en medellín colombia 5 de febrero del año 2019 compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aurelomejía.com también encontrarán nuestros vídeos otros distintos buscando en youtube hipnosis y sanaciones nos veremos dentro de unos 15 días en España donde estaremos dictando un curso de cinco días de duración en Madrid enseñando esto de allí viajaré a Roma Italia posteriormente en el resto del año iremos a Francia Dinamarca Chicago Las Vegas Ciudad de México y otros lugares que de momento se me escapan pero consulten la agenda y personas de contacto en el sitio que dije antes y que ya repito aurelomejía.com entonces me despido desde Medellín luego desde otro lugar del mundo hasta la próxima aurelomejía.com aurelomejía.com